Música Música Hablaremos sobre las estatinas. Las estatinas son un grupo de fármacos hipolipemiantes. Se entiende por hipolipemiantes a cualquier sustancia farmacológicamente activa que tenga la propiedad de disminuir los niveles de lípidos en sangre. Las estatinas o inhibidores de la HMG coenzima A reductasa son un grupo de fármacos usados para disminuir el colesterol en sus distintas formas como en pacientes con hipercolesterolemia o con un riesgo muy alto de desarrollar aterosclerosis o alguna patología cardiovascular. Para entender el mecanismo de acción de las estatinas debemos de entender el metabolismo del colesterol. Música El metabolismo del colesterol comienza con la acetilcoenzima A que se convierte en 3-hidroxitrés-metilglutarilcoenzima A y esta a su vez se convierte en mevalonato gracias a la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. El mevalonato se convierte en el mevalonato. El mevalonato se convierte en lanosterol y finalmente se forma el colesterol. Comprendido ya el metabolismo del colesterol pasemos al mecanismo de acción de las estatinas. Música La vía de administración de este medicamento es la oral, donde pasa a través del estómago y del tubo digestivo, donde es absorbida en el intestino, llegando por vía sanguínea al hepatosis. Las estatinas son inhibidores competitivos y selectivos de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esta enzima es la responsable de que la hidroximetilglutarilcoenzima A se convierta a mevalonato. Esta inhibición reduce las cantidades de mevalonato y por consiguiente se reducen significativamente los niveles hepáticos de colesterol. El bloqueo de la síntesis hepática del colesterol produce una activación de las proteínas reguladoras SREBP. Estas proteínas se encuentran en la membrana celular y son el principal mecanismo regulador de la homeostasis del colesterol celular, uniéndose a elementos reguladores de esteroid. Estas proteínas reaccionan ante la disminución de colesterol en el hepatocito y mandan una señal hacia el núcleo. Gracias a la cual activan la transcripción de proteínas y producen una mayor expresión del gen del receptor de LDL, provocando que el ARN mensajero llegue al retículo endoplasmico, donde los ribosomas comenzarán con la síntesis de una mayor cantidad de receptores de LDL, que serán transportados hacia la superficie de los hepatocitos, donde van a tener como función principal captar las moléculas de colesterol. Ya que estos receptores se unen a las moléculas de LDL que se encuentran en la sangre, son introducidos nuevamente a la célula por medio de vapores. Este es el mecanismo principal por el cual las estatinas disminuyen la cantidad de colesterol que se encuentra en la sangre. Secundariamente, la disminución del colesterol también provoca una disminución en la liberación de lipoproteínas de muy baja densidad.